Pamplona tiene cadena Pamplona tiene cadena Y su vela su mejana Pero tú a mí no me tienes Porque no te da la gana Porque no te da la gana Pamplona tiene cadena De un hermano en el tercio De un hermano en el tercio Y otro tengo en regulares Y el hermano más pequeño Pero tú a mí no te da la gana Pero tú a mí no te da la gana Pero tú a mí no te da la gana Pero tú a mí no te da la gana No te da la gana